Y fue a través de pequeñas computadoras personales que la señal de Radio Universidad de Oaxaca pudo salir, aunque sea por internet, de radio ni de televisión, dio la cobertura que dio Radio AMLO a través de los ciudadanos que con nuestro equipito personal lo estamos haciendo. Bueno, en realidad sí hay otra radio que sí estuvo también aquí presente durante los campamentos, fue Radio Bemba, o sea, en honor merece y fue quizás la primera estación que inició y ya nosotros estuvimos trabajando en coordinación con ellos, ellos lo hacían.